Yo te estoy hablando de la empresaria Mari Lorenz. Acompáñame, vamos a conocerla. ¡Estoy chobre! Buen día, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va? Bien, gracias por la invitación, muy sorprendida y gracias por la palabra. Gracias, la verdad que simplemente lo que hice fue trasladar todo lo que observé a palabras, ¿verdad? Y me habré quedado muy corto porque son pequeñas cositas. Pequeñas cosas construyen la montaña. Así, ya empezamos con una máxima. Pequeñas cosas construyen la montaña. Mira qué bueno, vamos a aprender mucho. Mari Lorenz, me gustaría conocerte, que la audiencia pueda, en la medida que vos nos quieras compartir, ¿Esta historia comenzaba en Suiza? Esta historia empezó en Suiza cuando me casé con mi finado marido. Mi finado marido era francés del sur de la Francia y vivía en Lugano. Y de ahí nos casamos en el 82, lo conocí en el 80. Y yo no sabía que él había comprado, se trabajaba en Suiza, sin problema. Y no sabía que había comprado una propiedad en Paraguay, lo supe después. Él venía a Paraguay dos, tres veces al año, pero nunca había venido yo hasta el año 86. ¿Mediado de los 80? Mediano, en el mes de abril, el 16 de abril del 86 llegué a Paraguay. ¿Se acuerda con la fecha y todo? La primera vez. Y venimos, ¿por qué? Porque mi finado marido, que se había comprado un campo en Tacuatí. ¿San Pedro? En San Pedro. Y tenía administradores franceses. Estaba desesperado porque un bandido más que otro, lo digo abiertamente porque es la verdad. Entonces vuelve y me dice, en el 85, me dice, mira, ya quiero, vendo porque es una... Pero antes de vender, que ya había gente interesada para comprar, franceses también. Vamos a Paraguay, al menos conoce Paraguay, recupero toda la cosa, al menos error más grande o a cierto más grande de su vida, uno de los dos. Depende de cómo quiere verlo, claro. Depende de cómo quiere verlo. Llego a Paraguay, Asunción no era la Asunción de hoy, lógicamente. Sí. Era otro país, literalmente. Otro país, otro. Asunción, cuando llego a Asunción, yo nací, crecí en Suiza, en el campo, porque sea de parte de mi papá que de mi mamá, todos tenían ganado, tierra, etcétera, y eran caballos. Antes de caminar, yo ya estaba aquí en el caballo. ¿Cómo se llama la ciudad donde usted nació? El pueblo, la ciudad, en Suiza, ¿cómo se llama? Lluviasco. Lluviasco. ¿Dónde nací? La familia Patricia era una familia antigua de Lluviasco y de mi mamá era de un pueblo cerca. ¿Cuál fue su idioma natal? ¿Con cuál se crió? El italiano. Sí, porque en Suiza se hablan cuatro idiomas. Cuatro. El italiano, el francés, el alemán y el romancho. ¿El romancho también? El romancho es una mezcla de los otros tres. Hay una pequeña región de la Suiza, entre la Suiza italiana y la Suiza alemana, que hablan este idioma. Pero si vos tomas un billete suizo, está escrito en los cuatro idiomas. Ah, qué lindo. Qué lindo el italiano, entre paréntesis. Depende de la región. ¿Qué parte de Suiza es italiano? El cantón tichino. El cantón tichino se habla italiano. Ah, qué lindo. Pero obligatorio después en la escuela superior de aprender el francés y el alemán. ¿Y su finado esposo hablaba el francés? El francés. ¿Y usted ya manejaba el idioma cuando lo conoce? Sí, ya tenía, ya había terminado la escuela. Ah, ya. O sea, que un suizo maneja más o menos... Tres idiomas. Por lo menos. Tres, por lo menos. Ah, ok. Eso. ¿Y usted en qué idioma piensa? ¿En italiano? Sinceramente ahora me viene un poco en italiano o en español. Claro, ya. El francés viene después. Sí. ¿Italiano entonces...? Sí, en italiano nací, crecí, estudié todo. Ah, ay. El francés también, pero cuando pienso algo me viene o en español ahora o en italiano. Ah, mira. Qué lindo, qué lindo. Me encanta. Bueno, entonces llega al Paraguay 16 años. Llegó al Paraguay, Asunción, me quedé enamorada del Paraguay. Cuando llegué al campo, ni te digo, todo este verde, todo esto. Yo dije, no, acá no vamos a vender, vamos a encontrar una solución, acá no vamos a vender. Juro. Me encanta lo que me estás contando. Entonces me dice, venimos para vender, ya tenemos quién que va a comprar. Yo dije, no. No te desenfoques, Mari, te decía el señor. No, me dice. Y yo le dije, mira, acá, un día vamos a venir a vivir acá. ¿Qué vamos a...? Es una maravilla. Y además nos gustaba, él más que todo le gustan los animales, etcétera, pero era toda la parte maquinaria. Era un apasionado de aviación, maquinaria, etcétera. Breve, para hacerla breve, antes de volver a Suiza, se había comprado dos campos que tocaban la propiedad, el lugar que vendía la propiedad. Ah, en vez, en vez, en vez de venir. Entonces, bueno, de ahí yo venía, veníamos todos los años y yo venía también, venía sola. Ok. Venía, andaba con el administrador, vivía en el campo, me quedaba 15 días, volví a Europa y después venía, veníamos juntos, etcétera. Hasta el 98 que decidimos de venir a establecernos en Paraguay. ¿98? 98. ¿Qué sucedió en el año 98? No, dijimos, bueno, vamos ya. Nos gusta la vida del Paraguay, nos gustan los animales, nos gusta el ganado, nos gusta todo, vamos, no cambia nada. En Suiza volvimos, porque la casa en Suiza la vendí hace justo una semana antes de la pandemia. Ah, poquito. Y entonces decidimos, y en este momento mi finado marido decide comprar el frigorífico Frigomerc. ¿En el 98? En el 98, que era un viejo matadero del ejército. En breve, me fui a Argentina, elegí el gerente general, se transformó el frigorífico, se empezó a transformar el frigorífico para exportación, para ponerlo con todo lo ítem que piden los mercados internacionales. ¿Por qué? Quiero hacer una pausita ahí en un tema que me parece relevante. Usted para, lo primero que hace es ir a contratar a un profesional. Sí. Qué interesante eso, o sea, voy a buscar un experto que haga esto que sea internacional, que pueda exportar. Sí, porque yo sí, en el campo, cuando andábamos al campo, podía cortar el cuarto de la vaca para hacer la cocina, más. Eso es para vender. El frigorífico tenía que ser transformado porque era un viejo matadero, pero había la posibilidad de la transformación. Efectivamente necesitaba un gerente general experto, ingeniero y que podía manejar la fábrica. ¿Y encontró la persona idónea? Sí, en Argentina, sí. Se pasó un anuncio en Argentina y yo me fui a Buenos Aires y elegí dos personas. Uno que conocía ya Paraguay y que tenía experiencia internacional en la venta, con la gente, etc. Y la otra persona excelente, pero no tenía la experiencia internacional. Vinieron los dos, conocieron a mi marido también y elegimos el primero porque efectivamente después se quedó hasta que se vendió el frigorífico. Siempre continuamos moviéndonos, porque sin un experto capaz, imposible. Me gustaría, le vamos a hacer una pregunta en breve, pero para cerrar este tema. ¿Usted qué le recomendaría a los empresarios paraguayos o extranjeros que están mirando esto con respecto a la delegación en profesionales? La delegación en profesionales. Nosotros en Paraguay tenemos una mano de obra muy capaz. Sinceramente hay que felicitar a los paraguayos porque son muy capaces, aprenden rápido, la mano de obra en la industria, etc. Yo digo que hay que invertir en la industria, hacer industria en Paraguay, porque el Paraguay puede solamente crecer. Es uno de los países de América Latina, donde es grande más que Alemania, y donde tenemos todo por hacer, siempre respetando las leyes, nuestra primero, porque somos un país soberano, y respetando las leyes internacionales. Entonces, acá tenemos todo. Además, Paraguay puede ser la base de alimento para el mundo, que ya somos en parte, pero tenemos que crecer. Y tenemos buenos jóvenes que fueron afuera a estudiar, a capacitarse, y muchas veces vuelven y no encuentran acá un lugar de trabajo con el conocimiento que ellos aprendieron afuera, etc. Y después van afuera y ya no quieren volver. Esto es una gran pena que tenemos. Tenemos que cambiar esto. Hay que darle la oportunidad. Mi querido Diego Martínez. Aprovechando lo que estaba señalando la señora Maris Lloren, bienvenida a Buenos Días América. Buen día. En lo que hace a Paraguay ante el mundo, se habla mucho de Paraguay, que se llama ahora una figura, grado de inversión, que seguramente habrá escuchado la señora Maris Lloren. También seguramente habrá visto de los lazos que se van fortaleciendo con Taiwán, con Israel, con Estados Unidos y otros. Pero cuando se ve esas diferencias con la Unión Europea, por las exigencias que están haciendo sobre cómo producir nuestra tierra en su rubro, ¿cómo estaría afectando en un futuro cercano? Mira, hubo muchas discusiones sobre lo que dictaminó la comunidad europea. Y ahora la comunidad europea ya dio un año más de tiempo. Entonces ya descabalgó un poco. Porque tenemos que ser... Nosotros no estamos destruyendo el planeta. Además, la cría de ganado no es una cría de ganado que va a arruinar el ozono. No, absolutamente, porque todo mismo su excremento, etcétera, es orgánico. No es. No son industrias. El más que arruinan son las industrias que emiten gases. Entonces los gases de la vaca nosotros en Paraguay tenemos 0.09 por mil. Es una pequeña, como en otros países además, acá respetamos las leyes ambientales. Tenemos monte, tenemos bosque, tenemos bosque nativo. Y lógicamente si queremos crecer, tenemos que crecer. ¿Qué quiere el mundo? Quiere comida. No quiere comida sintética. La comida sintética no existe a mi criterio. Porque además el que come no sabe ni qué come. Porque ahí tienen siempre que tener una parte del natural compuesta con muchas cosas que son químicas. Y esto me parece que daña más al humano que eventualmente los gases de 10 vacas más. No sé, esta es mi impresión, sin ofender a nadie. Y la comunidad europea ya dilató de un año todo este famoso dictamen que no era solo para Paraguay. Era para el mundo, para ello. Es solamente que en Europa y en otros países ya no hay, destruyeron toda la vegetación, todo el monte, etc. Nosotros no. Nosotros tenemos que pelear para que esto no pase acá y que siempre respetando las leyes podamos continuar creciendo. Gran, gran lección. Yo me estoy llevando varias lecciones. Solamente voy a repasar. Comenzamos la entrevista hablando ya de a poquito se construye una montaña. Después hablamos de la importancia de la delegación en profesionales, que me pareció vital. Ahora estamos entrando a una parte que tiene que ver con ese patriotismo del empresario, ese compromiso de la sociedad civil. Usted es cónsul hoy. Yo soy cónsul honorario del Principado de Mónaco. Soy embajadora mundial de la sanidad animal OMSA hoy, ex OIE, con sede en París. Yo soy embajadora mundial de LICA, con sede en Costa Rica. Ok. Hablando un poquito, ya voy a entrar en los animales, que es una pasión que usted tiene. Pero antes de entrar ahí, ese trabajo gremial que usted hizo, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar de esto profundamente. Esto que conseguimos la licencia para vender a los Estados Unidos. Me decía la señora Maris hace un tiempo, Salim, 20 años de trabajo. Cuéntenos de eso de trabajo, por favor. Se inició. Nosotros teníamos abierto Paraguay. No nosotros, yo no estaba ni Paraguay. Paraguay estaba abierto al mercado de Estados Unidos. Y después Estados Unidos cerró porque quien envió, no envió la mercadería como tenía que ser. Pasado, pasó. Entonces, yo fui presidenta de la Cámara de la Carne por dos periodos. Y de ahí se inició nuevamente con la embajada de Estados Unidos, con toda la papelería, para ver de entrar en el mercado nuevamente de Estados Unidos. Todo el trabajo andaba hasta que en el 2006-2007 explota la fiebre aftosa, un brote de fiebre aftosa. Entonces, se rompe todo. Estábamos reiniciando de vuelta porque se hacían reuniones en la embajada. Había una sala en Zoom, figurate un poco, en Zoom con Estados Unidos, con la gente de Estados Unidos acá, con la parte de la agricultura y de la sanidad animal, porque vinieron los docentes americanos a verificar. En el 2011, la misma cosa. Estábamos casi para entrar, boom, la fiebre aftosa. Ah, se cae todo de vuelta. Se cae todo de vuelta. Entonces, de ahí, de vuelta, reiniciando y finalmente se dio, en el año pasado, se dio la apertura del mercado de Estados Unidos. Y yo soy muy agradecida, sinceramente, porque es un logro que pocos países tienen. Porque no es solamente la venta al mercado de Estados Unidos. Él abre la puerta a muchos otros mercados que tienen con Estados Unidos. Si estamos abiertos a Estados Unidos, ellos abren la puerta. Es como un punto focal. Un sello. Exactamente. Y lo otro, a ver, como toda Asia y como América, como Centroamérica, Norteamérica y Caribe. Esto es muy importante porque de la carne puede ir mucha otra cosa también, porque en el rubro cárnico-ganadero estoy, pero yo pienso al Paraguay en general, porque toda la producción paraguaya es natural. Y ahora están viendo, para mantener el suelo, en lugar de poner producto químico, de poner un producto natural. Entonces, esto es otro logro que se podría tener, que vamos solamente con productos naturales, en lugar de productos químicos. Esto, sí. Esto está llevando adelante el exdirector de Itaipú, el señor Spalding, y una persona, un ganadero que tiene una fábrica que está ya haciendo esto orgánicamente. Entonces, esto es muy importante. Le diré después cuando tengo todo más los datos. Señora Mari Lorenz, por lo que en experiencia pueda compartirnos, si bien es una cuestión diplomática muchas veces, pero de su perspectiva, ilusión tal vez, ¿cree que se puede lograr revertir lo que en el Congreso de Estados Unidos? ¿Se frenó por ahora la entrada de la carne paraguaya, nuestro producto estrella ante el mundo, pero en Estados Unidos? No, se continúa andando porque nosotros entramos en la cuota general. Hasta un mes atrás se había enviado más de 11.000 toneladas. Para el momento no hay ninguna restricción. Solamente que si se pasa la cuota general no se puede después porque la alícuota de impuesto cambia. Esto lo importa, pero para el momento no vemos, yo lo llamo un castigo eventualmente. No veo este castigo porque cuando vienen los docentes sanitarios y agrícolas de Estados Unidos y que te abren el mercado, que son severísimos, sinceramente, todos los mercados, todo lo que vienen para verificar, para poder abrir, porque un producto que se come, ellos tienen que proteger su pueblo, lógicamente, como corresponde, como nosotros exigimos cuando importamos algo. Entonces, me parece que ellos dan el ok, hay que decir que Paraguay puede. Entonces, ahí no se habían comprendido el motivo, el porqué. Estamos confiados, porque ahí se puso con nuestra cancillería, que se está trabajando muy bien también, y lo vi para explicar, porque finalmente, como sea, no se tendría confianza en los entes locales. Totalmente. Hablando, si me permite, 4 de octubre, Día Mundial del Animal, hace unos días nada más, ¿verdad? Hoy es 10. ¿Qué significa esa causa para la señora Mary Lawrence? Hay una fundación que se llama la Fundación Mary Lawrence. Sí. Esta fundación vino de la nada, prácticamente. Una fundación que no recibe nada de nadie, no recibo plata del Estado, no recibo plata de nadie, y mi platita, en lugar de ir de vacaciones o hacer algo, la dedico a los animales. Los animales hay que tener en cuenta que hacen parte de nuestra vida. Y finalmente, cuando ve la crueldad que hay en contra de animales inocentes, que confían en vos, que solo piden un poco de comida, un poco de cariño, es algo que no se puede sostener. La fundación nació, yo tenía el frigorífico, el frigomer, entonces venían los caballos con el carrito, en condición alguna. Y empecé a comprar caballo. Entonces, venía, le compraba el caballo, y ellos podían comprarse otro medio para venir a retirar los desechos o la carne que querían vender. Y de ahí nació la fundación. Y por esto que, para dar un marco legal, porque me gusta la cosa, errores todos somos humanos, cometemos, pero la transparencia y la honestidad, pienso que no tiene precio. Y sobre todo el respeto a la gente, porque no es porque el que va a la calle lo tengo que maltratar, al contrario, hace un servicio para nosotros. Claro. Entonces, tenemos que respetarnos uno a otro. Qué lindo eso, qué importante, ¿no? Todo es, el éxito es algo integral. No, que yo como mujer, pasé momentos muy, porque en el año 86... Era otro mundo. Era otro mundo. Además, ¿quién piensa esta, de esta gringa, que la mujer, sabe la mujer en el 86 acá, preferían al hombre, país machista, machista en todo el mundo. Pero acá era... Un poquito más. Un poquito más. América Latina, un poquito más. Entonces, tuve que demostrar con seriedad, con trabajo, que la mujer puede, e incito a la mujer, de no dejarse pisotear, de demostrar lo que son capaces, de demostrar que ellas pueden, siempre trabajando correctamente. Se puede con resultados. Se puede con resultados. Hay muchas que tienen resultados en cualquier lugar, en cualquier trabajo. No pueden dejarse. ¿Por qué? No pueden dejarse. ¿No? Porque... Estamos todos, todos nos necesitamos, sea hombre, sea mujer. No hay mundo que sigue, sino hay la mujer que da a luz. Y el hombre es un complemento como la mujer es un complemento. Entonces, hay que respetarse e ir adelante juntos. Y muchas mujeres no tenían la fuerza muchas veces, o la capacidad, o el carácter de... Y hoy en día veo que también muchas mujeres son muy maltratadas, sin hablar de todo cuando pierden la vida. Esto encuentro que es una cosa totalmente afuera. Absurda. En el año... 2024, ¿verdad? 2024. Sí. Más breve. Y la fundación, y después siguió la fundación, y un día estaba en Colombia para la carne, y me llaman que hay tigre del bengala y león africano en el puente de Clorinda, que se estaba muriendo de sed de hambre, prácticamente. De un circo que no podía pasar a Argentina, animales que venían de Argentina, que hacían espectáculo acá, y no les dejaban entrar porque no tenían los papeles. Entonces, vuelvo, empecé a hacer todos los trámites para que tengan los papeles, pero mientras, era Ronaldo Samañego, el intendente de Asunción en este momento, y le pido el favor de ponerle ahí, adentro del zoo. Breve, están aún en el zoo. No pudieron volver, entonces, con todos los papeles legales, todos los animales pasaron a la fundación Maris Llorans, porque los animales exóticos son inscritos en los sitios de Ginebra. Los leones murieron todos de viejo, bien cuidados, bien tratados, le construí toda la parte nueva para ellos, con pileta, con todo, viven mejor que yo. Entonces, bueno, y de ahí que soy directora del jardín botánico zoológico de Asunción, pero para hacer un pasito atrás, desde pequeña yo, ya andaban en la calle recogiendo todos los perros y todo lo que encontraba, y mi mamá era desesperada, porque llegaba a casa, teníamos, teníamos caballos, teníamos, yo llegaba con todo lo que encontraban en la calle. Mira, de ahí nace. Ya, ya, ya. Y ese corazón. Nunca cambió, nunca cambió. Qué lindo eso. Nunca cambió. Y quiero, como último, me encanta que podamos compartir esto con la teleaudiencia, y ese mensaje que dio de la mujer, yo tenía para preguntarle y usted ya lo entregó. Y por último, quisiera pedirle una pasión también que tenemos en común, sin hablar específicamente de partidos políticos, no va por ahí, pero sí de ideología, ¿verdad? Yo sé que usted es una gran defensora de la libertad del mercado. Sí. Eso es así. Y Paraguay tiene eso. Y Paraguay tiene eso. ¿Por qué tenemos que ser sumisos a alguien? Imposible. Paraguay es un país soberano, tenemos producto y tenemos el derecho de vender donde queremos y de ser amigos con quien queremos. No puede venir un tercero o una tercera nación diciéndonos, para vender a nosotros tiene que cortar con el amigo tal. Somos un país soberano. Tenemos un producto excelente. ¿Es buena nuestra carne? Es buenísima nuestra carne, una de las mejoras que hay al mundo. ¿Usted que conoce mucho del tema? No, no. Es a pasto, natural. Además, los animales viven libre hasta el día que suben el camión y que estaban al matadero. Hay hipocrisía porque amo a los animales. Me dicen, después tienen el frigorífico. Bueno, de algo hay que vivir. Claro. Y la gente quiere comer. Entonces, mejor que vivan libre los animales bien. El último día, bueno, son dos días. En el camión, eso, nadie se puede salvar. Pero que sean con el bienestar animal. Porque acá los animales viven bien, entonces tienen un bienestar. En otros países, muchas veces son encerrados y maltratados. Y por esto que yo no comprendo. Nosotros tenemos que abrir todo el mercado que se pueda. Todo el mercado que viene. Ahora abrimos Canadá también. Está viniendo Corea. Hacer la inspección. Y quiero felicitar el gran trabajo del Senaxa porque está haciendo un gran trabajo también, posicionándonos en el mundo. Y sobre todo tenemos que la seriedad de la industria. Ha evolucionado la industria. Ha evolucionado muchísimo. Ha evolucionado. Y el ganadero también se adeguó a toda la norma sanitaria que dicta la OMSA de París. Esto es un beneficio para... ¿Por qué? ¿Qué queremos? Crecer. Claro. El trabajo es transversal. Porque la ganadería de trabajo es transversal a muchísima gente. Usted lo sabe mejor que yo porque hace los calculitos también. Sí, sí. Me gusta el calculito a mí. Exactamente. Así es. Señora Maris, quiero pedirle para cerrar la entrevista que es muy amena. Me sentí muy a gusto con usted. Esperamos que usted también con nosotros. Un mensaje, no solo para las mujeres, para las mujeres, para los hombres, para todos los paraguayos trabajadores que tienen la ilusión de salir adelante en esta tierra guaraní. Es una... Yo, mira, me viene del corazón. Puedo decir que no agachen nunca la cabeza. Siempre con la frente alta, con transparencia, honestidad y respetando las leyes. ¿Por qué las leyes? Porque ahí hago una pequeña paréntesis. Hay mucha gente que piensa que la democracia es la anarquía. No es así. La democracia es una dictadura legal. Adentro de la ley yo puedo hacer todo lo que quiero y que me da la facultad la ley. Afuera, yo no puedo, tengo la punición. Entonces, esta es la democracia. En Suiza yo nací, crecí, estudié y me quedé prácticamente una buena parte de mi vida en esto, en una democracia. En una democracia puedo hacer todo. Entonces, adelante, sin miedo, en este país no tengan miedo invertir, mismo los inversores que quieren venir de afuera porque hay protección legal también. Lógicamente, hay que partir de la base que yo también, que vengo, quiero hacer la cosa bien. Y nuestra gente, una gran gente trabajadora y quiere crecer. Y tenemos que ampliar también porque la gran Asunción es la gran Asunción, pero todos los pueblos del interior y del Chaco tienen que crecer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarme. Un gran saludo a toda la teleaudiencia. Ah, qué buen espacio. Me encantó conocerla más. Espero que ustedes hayan disfrutado la señora Mari Lorenz, una empresaria de Bien del Paraguay. Te invito a que me acompañes ahora en breves instantes a este paraíso. Mira lo que es esto.